a y y que pasa gente de youtube soy SuperSailor y estamos aquí ante un nuevo vídeo de pokemon glazier que la verdad tenía una ganada hasta ya de grabar pokemon glazier después de unos días que llevo sin grabar este juego Bueno, pues en el último gimnasio Desafiamos a Anton El líder de ciudad No me acuerdo Pero bueno, le derrotamos y conseguimos Nuestra cuarta medalla de gimnasio Si no me equivoco Eh, sí, la cuarta medalla de gimnasio Aquí está La medalla de Puebla Zalea Puebla Zalea, sí Aunque es nuestra cuarta medalla, pero nos falta una Que es la de Jasmine Que fuimos a Ciudad Olivo Para que nos diera la medalla Pero no estaba en el gimnasio, yo no sé ¿Dónde estarán? Yo me imagino que estará en la iglesia De Arceus, que yo quiero ir Y el tío ese los lleva a todos menos a mí ¿Cómo veis eso? Pues bueno, después nos vinimos aquí a Ciudad Trigal Para desafiar a su poniente Blanca, que Parece que Blanca no es la líder Al menos en este juego En Ciudad Trigal Es líder del alto mando La verdad, nos va a esperar un combate Bastante duro Entonces, pues luchamos contra el novio de Blanca Que la verdad, nos hizo sufrir bastante A mí me hizo sufrir mucho Y me derrotó Así que prometí que iba a ir fuera de cámara A levelear algo al equipo Para poder desafiar A este líder de nuevo Entonces Como he dicho He desafiado a entrenar A muerte Más o menos Tancarse a niveles 60 casi Y había un dato que no sabía yo Que la verdad Me lo dijo Neku Neku me avisó De que Anton me dio El ataque Bomba Lodo Bomba Lodo Que es un ataque tipo veneno Entonces Aquí tenía el equipo leveleado Vale, un poco leveleado Me he centrado más en Gengar Porque ha sido el único Que podía aprender Bomba Lodo Y claro A ser tipo veneno Bomba Lodo Puedo luchar contra los Pokémon De tipo Hada Que tiene el líder Digamos Cliffable Creo que tiene un Cliffary Y el Togekiss Así que Gengar Va a ser el puto amo De este De este Ginasio Vale Entonces He leveleado un poquitín A Gachón A Inferno A Swamp Y menos A suelo no le he leveleo nada Y a Mewtwo suelo subió un nivel Así lo digo Aparte Voy a ajustar un poco el micro Siempre se me olvida A ajustarlo Vale Vámonos Entonces ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Pues la verdad Me gustaría Aparte de derrotar al líder Aquí está el muy berro Nos vamos a ir a A Ciudad Olivo Para ver si lo encontráramos Ahí a A Jasmine Y Que nos dé la medalla Si no pues nos vamos a ir al pueblo De al lado Que parece que hubo Ni un tsunami O lo que sea Y quiero ver Que es lo que pasa ahí Entonces vamos a luchar contra No me acuerdo Como se llamaba el líder Pero bueno Vamos a ir fuerte Vamos a luchar contra el líder Vamos a salir victoriosos Y con la quinta medalla De Juto en las manos Así que vamos para allá Vale Se llamaba Simón Vale Esto ya lo leímos Así que yo como que Pasé de leerlo otra vez Si Está ya Diciendo que es un Bonachón Pero cuando es combate Es un tío duro Vale Vale La verdad que es un tío duro La verdad Bueno venga Empieza con Cliffable Tipo Adam Así que vamos a tocar Con Gengar Hice muy bien En llevarme a A Haunted En su día La verdad Gengar Uno de los mejores Pokémon del equipo ¿Ves cuánto le quitan? Uh Super efectivo Y lo hemos envenenado Toma Si señor Vale Empieza con Ahora con Espinda Vale Inferno Si Si Vale Vamos ahora nosotros Vamos a curar A Gengar Le ha quitado muy poco Pero Suficiente para que la caguemos Le doy ultra puño Y fuera Muy bien Inferno Bien ahora con Tauros Tauros tenía terremoto Así que Vamos con Suelo Vale Es una intimidación Me dejo golpe A Helio Vale Garchón Si es que suelo Tengo que le vele A la muerte Venga Garra dragón Muy bien Garchón Garchón También es muy Un crack aquí Vale Vamos con Inferno Contra el Blissey Ultra puño Vale Ultra puño Y fuera Ojo Me ha dado Muchísima experiencia Aparece Oh Lanzallames Ya era hora ¿No? Quedamos Rueda fuego Hombre Ya era hora De que aprendiera Un ataque tipo fuego Mejor que rueda fuego Vale Y viene El más Difícil Vamos con Swamp Si puede ir A meterme de lleno Con Genga Pero Acorda lo que hizo Con mi Genga Aunque era más flojo Que ahora Pero nos saca Bastantes niveles Así que vamos a ir Usando rayo hielo Vale No me No Venga Seguimos Venga 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 Vale Oh Lo hemos congelado Venga 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 Swamp Ha hecho muy poco Todo el mérito Se lo llevó a Swamp Vale Dice Oh mi Blanca Perdona por perderlo Sin tu cariño Lo di todo ¿Todo el qué? Toda Toda la pasta Bueno Conseguimos la medalla Llanura Oigo También el micro Es que le No quiero ver A mi Blanca triste Seré consecuente Una derrota Es una derrota Toma Anda Esta MT Se la doy a todos Los que me ganan La MT 45 Puño dinámico Puño certero No sé Atracción Vale El de este movimiento Se llama atracción No que mi amor Hizo conmigo Claro Claro El contrario Si es Deseo puesto Caerá confundido De amor Buena suerte Buen viaje José Si conoces a Blanca De la liga De Yoto Dile que la vamos Bueno Me la llevaré para mí Y para ti no A ti que ya que te den Vale Pues ya tenemos Nuestra quinta medalla Ole Vamos a salir Usando el volador Vale Uy Pues ya está Ya tenemos La quinta medalla Vale Ha sido más fácil La verdad He entrenado mucho más Vale Vamos a poner a Garchón El primero Porque Garchón Puto Vale Ahora no sé Donde te iría Si debíamos Tirar A Ciudad de Olivo Espérate Miramos el mapa A ver Estamos en Ciudad de Roto 35 Obviamente Ciudad Malva Ya la hemos pasado Entonces Estos sitios ya Como que no Ciudad de Iri La completamos Podemos ir O a Pueblo Caoba O a Ciudad Cedro Que esto es nuevo Aparte Conseguimos corte furia Que ahora que me acuerdo Debíamos de conseguirlo Si, si Vamos a ir De momento Vale Tampoco no nos cuesta nada Ahí va Yo pensé que había Vida contigo Bueno La Swamper Con Swamper No Garcha Venga Vale No me acuerdo de esto Que dije que iba Fuera de cámara Por ahí Pero Se me olvidó Vale Se me olvidó Directamente Eh Donde estaba En Ciudad Cerezo Cerezo Creo que era Eh Daban Un tío La La MT O al menos Enseñaba El movimiento De corte furia Eh Cosa que vamos A necesitar bastante De momento Tampoco no nos cuesta nada Así que Vamos por aquí Por aquí Por aquí No Me suena más que era Por aquí Si Vale Estoy más perdido Es que el bosque En serio Que asco Como lo han podido hacer Estar el bosque En serio Con lo chulo que estaba Antes era un bosque Verde entero Y ahora Eso es carbón Con ceniza Vale Era 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 Aquí Era este viejo Vale Eh Si corte furia Aquí tengo que enseñárselo A Garchao El único Espera 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 Espérate Seguro tengo que tener algún Pokémon Que aprenda Pues Porte furia A ver Vamos a ver Pues no lo sé La verdad es que no lo sé Pichos Podría aprender Pichos Pichos A ver Si no La prende Pichos Nos vamos Y Se me enseñamos A Garchao Ya No que no sé Que ataque Quitarle Vale Me da igual Venga Venga Ataque furia Ataque furia Ah vale Si es corte furia Que ataque Le quito Este es el problema Que que ataque Le quito A Garchao Por eliminación Tritura No me queda Más Si pudiera Fuerza Fuerza Pero Ahora que te den Cortar Bambú Bueno Si vamos Curar Ya no sé Por qué Estoy curando Pero bueno Me da igual Opa Vamos a sacar Suelo En serio Tritura No pasa nada Tengo Más Pokémon Con trituras Creo Vale Vamos Correr Usando el emulador Vamos Usar El repelente Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ya está Vale Y ahora Nos vamos A ir corriendo A decir Olivo Vale Ya hemos llegado En nada Madre Bendito emulador Por aquí Pasamos el parque Se acaba el repelente Bueno Me da igual Vamos Por aquí Por aquí Abuela Vámonos A ver Vale Ya aprovechando Que tengo corte de furia Vamos a cortar Los bambú Espera Por aquí Guau Ya que Un Growly ¿Me acuerdas De Growly? Bueno Vale Ese es de la iglesia De Arceus Lo lleva a todo el mundo Men a mí La verdad es que Me acuerdo de Growly Cuando lo tenía En Pokémon La Splatino Arcanine Fue un buen Pokémon Hasta que lo tuve Que quitar del equipo Hay que ver Era O O me llevaba Arcanine O me llevaba Charizard Obviamente Me refiere mejor Vale Y pasamos Bosque bambú Este sitio Es nuevo Vale Aparte Ahora puedo luchar Contra Esto Tengo Golpe Furia Vale No Arrera Venga En serio Garchon Ay Gracias a Dios No te da mal A los laureles Garchon Aparte Aparte Este es un nuevo sitio Que nunca había explorado De Yoto Sale Es que Es que Es que Es que No hay nada Oh Que he tenido Un forestry Esto de verdad Me mola Y un tanker Me mola Este sitio Vale Brilum Terremoto Que foco Quita Macho Ala Y encima Te venenas Madre mía En serio En este juego No sé Lo que me pasa Con los envenenamientos Las paralizaciones Que Soníferas Todo eso Yo no sé Lo que le pasa En este juego Eh Ando Coquilla Venga Garchon Madre mía Tankrow Madre mía Dejamos Tankrow Venga Suelo Taqueaba Madre mía Chavala Otra llama Vamos por Vale Lo mejor que pusiera A Inferno Aparte Ya cura Garchon No voy a dejarlo Así A suelo Que le den A suelo Es que ni Ni me interesa Me gustaría Quitarlo más Por picho Pero es que Es que No quiero quitarlo Porque Aparte De entrecar Está desde el comienzo Del juego En el equipo No Madre mía Menos más Que no me ha hecho Garra dragón Ya me gara Así Madre mía Chavala Venga Domingo Aquí nada Que está lleno De domingueros ¿Cómo puede ser esto? Vale Fin Ruta 48 Vale Vagón Vagón A uno Sergon ¿Quién se la va a cargar? Un dragón Valamos por aquí Oigo Y el viejo no quiere Nada Tipo Ada Vale Bomba Lodo Bomba Lodo Y fuera Nivel 56 Nivel 56 Gengar Va muy bien Gengar Y hay un objeto Dice Como un viejo Me metí en la religión Por confort Por eso estoy en cedro En español Por favor Oh Blanca Te metí yo en cedro Dice Ah Aquí dice Blanca No puede hacerme esto Debe de ser Un miembro de la élite Pero no puede Interrumpir la misa De esa manera Por favor Ser respetuosa No puede ser José Ni acaso he hecho Llevo sin saber De Yasmín Desde hace días Estoy preocupada Tú no No estaba en su gimnasio Así que He decidido venir A la iglesia alfa La iglesia de Arceus Que dice Pío es un pastor de aquí Pero no puedo interrumpir La misa Por favor José Tienes que ayudarme A encontrar a Yasmín Te ayudaré en ello Gracias José Yo no he dicho nada Pero bueno La iglesia de Arceus Si Cuidado Cedro Vale Pues eso es fácil Entra uno ahí En la iglesia Y entro yo en la iglesia Y digo Digo soy el pastor de Arceus Vengo el mensaje De él Me ha dicho Que había secuestrado A una chica Me ha dicho Que me la quede para mí ¿Me la dejáis? Vamos a ver La iglesia de Arceus ¿Qué dice chaval? Tiene De Arceus Arceus Todopoderoso Yo me tengo que ver aquí ¿What? Vale Aquí está Pius Para cerrar la misa de hoy A continuación Leeré un pasaje Del libro de la divinidad Capítulo 29 Versículo 19 Creo que sea Y Dimon Acendió al monte Sumat Y lloró Por las penas De la gente Cuando Bueno Fue cuando Arceus Escuchó su dolor En un rayo de luz Arceus descendió Y desapareció Ante Dimon He oído el lamento Procedente De tu voz Dimon Seré bondadoso En esta estación Del año Tu gente Se muere de hambre Sustentaré A tu gente Pero a cambio Siempre recuerda A tu dios Arceus Que bonitas palabras Recemos En nombre de Arceus En nombre de Pati Piti Piti Santi Ven Vale Dejadme Vale Que tenía ganas De ver esta iglesia La misa concluye Por hoy Muchísimas gracias A John John Esto que Vale Dejadme Vale John Es un suscriptor Con el que Me llevo muy Pero que muy bien Vale Muchísimas gracias John Por preparar El desayuno Del domingo Ha sido espectacular Que Arceus Esté siempre Con vosotros Con tu espíritu Y el de John Te saluda Ya desde el vídeo Si me está viendo Acabo de comenzar A conocer De fondo Esta religión Es un poco Aburrida Pero está bien Claro Es Arceus El parto Debe Embedasar Con sus palabras Me hace sentir bien Y Marito Y yo Venimos aquí Todos los domingos Es el día espiritual Espiritual Dice el espíritu Mi mujer Me insiste En acompañarle Tengo un sueño Que me caigo Hombre Que es la iglesia De Arceus Yo también Tengo que sentar aquí Pero no me dejan Intento vivir Lo mejor posible Arceus siempre Bueno Arceus tiene que estar Contento Conmigo sí Me gustan los sermones Pero tengo problemas Para leer los pasajes Me atranco A dos por tres Hoy en día No enseña A los jóvenes Como ante Como ante Hacía Ahora el foco De atención Está en tener Un Pokémon Y salir y viajar ¿Qué hay de Arceus? No lo sé A ver Hola quiero leer Me dejas leer El pasaje de Arceus Oh me acuerdo de ti Eres el chaval Hacer otro revés No Vale que saber Que un espíritu joven Se interesa por la enseñanza De Arceus Viene buscando A una mujer llamada Jasmine No me es familiar A ese nombre Pero no tengo Cosas que hacer Pero como no es familiar Tu nombre Es su nombre Pero si la llamaste Pius Señor Ha habido un problema Con la mujer La gente en el cementerio Calma chico Acompáñame Acompáñame a mi oficina Hablaremos sin que nadie Olisque Vale Huele esto muy mal Y Arceus ¿Qué es lo que estará Apañándose esto? ¿Te sabes algo José? ¿Uno de los diáconos Mencionó algo Sobre el cementerio? Quizás haya una entrada Secreta o algo Vamos a mirar Vale por ahí ¿Aquí? Esto Esta tumba parece Ser diferente a las demás ¿Quieres empujarla? Sí No me digas Madre mía Es que ni se veía Joder chaval Esto ha sido magia Si no te lo sacamos ¿No? Buen trabajo José Rápido Buscamos a Jasmine ¿Hola? Jasmine ¿Dónde estás? Eh La boca está bloqueada Ah un PC ¿Cómo has entrado en el santuario? Que Arceus Te castigue con su castigo divino Se me va a la olla ¿Vale? Cadabra Saca cadabra Imaginaos que saca Arceus Así porque sí Y yo me mío Vale No ha sido buena elección Sacar Inferno Vamos con Gengar Puño sombra Y fuera Anfaro Vale Ahora sí podemos sacar Gachón por ejemplo Y Terremoto Vale Aquí tengo entrada Pero Es que no me fío de entrar Porque es que no tenemos tiempo ¿Vale? Así que vamos a dejar aquí El episodio de hoy ¿Vale? La verdad es que ha sido Un capítulo Madre mía Al fin hemos visto La iglesia de Arceus Yo he flipado bastante Pero no me ha gustado Que el tío este Sacerdote de Arceus No sepa nada de Yasmín Que Yasmín Se lo llevó con él Así que quiero saber Que es lo que ha hecho con ella Y por qué Así que bueno Vamos a dejar aquí Este episodio Como he dicho Espero que os haya gustado este vídeo Suscribete al canal Gracias enormemente Dejad un like Un comentario Lo que queráis Y nos vemos Hasta el próximo capítulo De Pokémon Glazer Un saludo Y hasta la próxima Adiós